¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy, como podéis ver en este lateral de aquí, tengo la caja de Oriflén completamente cerrada para abrirla con vosotros y con vosotras. Así que, si queréis saber lo que viene en esta pedazo de caja de este mes, quedaros y seguís viendo este vídeo. ¡Vamos al lío! Voy a empezar a abrirla y a la vez, bueno, pues os cuento que hay veces que cuando tengo la caja ya abierta suelo grabar en Stories por el Instagram, ¿vale? Algunos de los productos, por ejemplo los míos, para, bueno, pues si queréis verlos en primicia y eso, pues os mando a que vayáis y le cliquéis para seguirme en Instagram, ¿vale? Y ya teniendo abierta la caja, comenzamos y tengo que decir, puntualizar que en esta ocasión parece ser que se han comportado y han dejado bastante bien el pedido. Para empezar viene con protección, para que no se muevan los productos, cosa que me gusta. Vienen los productos en bolsas. Y por aquí tenemos la factura albarán y bueno, estoy leyendo que parece ser que me falta un producto que no hay. Pero bueno, supuestamente me lo han sustituido por otro producto, ¿vale? Así que nada, voy a echar un vistazo y ahora pues ya veremos a ver qué pasa. Para empezar, bueno, ya veis que las cositas vienen todas puestas en bolsa. Es decir, que no vienen ahí a su libre albedrío. Entonces, bueno, pues ya puntualizado todo esto, vamos a comenzar y os enseño una de las primeras bolsas que he cogido aleatoriamente. La abrimos porque vienen cerraditas, así que me encanta esta vez chapó por ellos porque muy bien. Bien, comienzo con un dúo de cremitas que son las de Antiedad de Optimals, ¿vale? Tengo tanto la de día como la de noche, ¿vale? La de día es para una clienta y la de noche es para mí. Porque, bueno, ya tengo que comenzar con el tema de las primeras líneas de expresión, la arruguita, en fin. Bien, que me he decidido empezar a utilizar la línea Antiedad de Optimals porque me parece que la textura le va a venir muy bien a mi piel, a mi tipo de piel. Así que he decidido cogérmela. Os enseño el tarrito, aunque yo creo que ya sabéis todos más o menos cómo es. Este de aquí, así, en rojo, trae 50 mililitros. No os cuento porque, bueno, es una crema, tiene textura crema y, bueno, pues ya la probaré y os contaré. Tengo dos mascarillas Acción Noche de Nobeige. Y, bueno, es que, bueno, es una maravilla. Aunque estoy notando que cuando me la aplico me salen unos cuantos granitos. Pero nada exagerado, ¿vale? La verdad es que me gusta el cómo dejar la piel, así que de momento, bueno, pues la seguiré utilizando. Y es que mi piel es así de petarda. Pero, bueno, esta ya la conocéis porque os la he enseñado o incluso tenéis unas primeras impresiones sobre ella en el canal. Así que a ver si puedo abrir la caja. Vale, que esta no se abría y no quiero romperla. ¿Vale? Este es el tarrito, me parece súper elegante, es precioso, de cristal. Y la tenemos que aplicar de una a dos veces por cada semana, ¿vale? Pasamos a dos productitos que me he pedido porque estoy cansada de verlos en redes y que hablan maravillas de ellos. Son estos de aquí, el shampoo de la gama Botanicals y el acondicionador, también de la gama Botanicals. Me lo esperaba, no sé, más pequeño la verdad, pero estoy gratamente sorprendida porque son más o menos normalitos los formatos. Contiene 250 ml el shampoo y 150 el acondicionador. Ahora mismo estoy utilizando la de la gama Weather Resist, así que cuando termine, pues no sé si utilizaré esta o otro shampoo que tengo para utilizar en sustitución. Ya os contaré qué tal. Supuestamente, bueno, pues son productos que contienen un 97% de ingredientes naturales. Por lo tanto, nos van a dejar el cabello mucho más suave, mucho más sedoso, cuidado. Y sobre todo, puntualizo que he leído unos testimonios de chicas que lo han utilizado, que tienen dermatitis en el cuero cabelludo. Y les va de escándalo. Así que, pues por ahí también podemos tirar. Vamos con la segunda bolsita a ver si la puedo abrir, porque vienen con unos nudos que no veo. Así que, bueno, ya la tengo abierta. Y es un shampoo y acondicionador dos en uno. ¿Vale? Vienen dos productos en uno, es decir, que sirve para lavar y a la vez para ayudarnos a nutrir un poco, hidratar o dejar el pelo más manejable. Este es el de aguacate y camomila. Y bueno, tiene que oler de vicio. No lo he olido, voy a ir poniendo las cosas aquí detrás. Vamos con la siguiente bolsita, que es de fragancia. Ambas dos las tengo, pero no son para mí. En esta ocasión son para dos clientas. Esta es la Love Potion Secrets, ¿vale? La rosita, que es de fresa y chocolate blanco. Mmm, puro vicio. Y bueno, contiene 50 ml. Es la normalita puntiaguda rosita. Si puedo, dejo una imagen por aquí, por ejemplo. Y por otro lado tenemos aquí la infinita, ¿vale? Que es el agua de perfume. Este que sacaron hace unos cuantos catálogos. Que también tengo yo por allí en la colección de fragancias. Que es así como un botecito muy cuco, muy elegante. Con un tapón así como con puntitos. Muy chulo. Y la fragancia huele súper, súper bien. Así que estos dos por aquí. También tienen 50 ml, ¿vale? Y ya pues pasamos a esto de aquí. Y esta bolsita que contiene un poco batiburrillo de cosas. He pedido algunos detalles para mis clientas más fieles. Que bueno, pues hay que premiarlas y cuidarlas, por supuesto. Entonces he pedido estos botecitos. Que son cremas corporales. Body lotion. Lociones corporales. De almendras, ¿vale? Que son cremitas para el cuerpo de almendras. Entonces, bueno, pues en algunos pedidos. Los mandaré. Para que se cuide en el cuerpo. Estas clientas tan especiales. Vamos con este contorno de ojos. Que bueno, no lo veis porque el fondo es demasiado blanco. Es el de Eco Beauty. Y lo he pedido para mí. Porque, bueno, se me está terminando el que tengo de Optimals. El de Verlo para Creerlo. Que es el de Tarrito. Y, bueno, pues estaban este y el de la línea Antimancha en oferta a 10 euros. Y entonces, pues me cogí este. Este es tipo tubo. Tipo de los que tenemos que apretar. Este de aquí. Tenía muchas ganas de probar cositas también de esta línea. Así más natural. Y, bueno, aunque ya sabéis que a mí eso me da un poco igual. Pero sí que tenía ganas de probar algo de esta marca. De esta gama, perdón. Contiene 15 mililitros. Y nada, pues se supone que es hidratante. Y a la vez nos da un poquito de luminosidad en la zona del contorno. Así que, bueno, pues veremos a ver qué tal. Tiene el certificado de COCEP. Cosa que está genial. Y probaremos y ya os contaré. Más cositas. Por aquí tenemos un trío de contornos. ¿Vale? Que, bueno, ya lo conocéis. Porque yo lo tengo muy trallado. El mío está ya prácticamente en la última. Algún que otro producto ya ha tocado incluso pan. ¿Vale? Este de aquí no lo voy a sacar del envase. Pero es el que tiene el iluminador, el contorno, el bronceador y el colorete. Y, bueno, creo que es muy natural. Y para mezclar, digamos, en el rostro, pues con los productos en crema de bajo, creo que funciona muy bien. Porque no se queda un apelmajamiento ni nada en el rostro. Así que, por ese lado, genial. Y vamos por este lado con la crema universal nueva que ha salido. Que me he pedido una, porque ya sabéis que las nuevas yo tengo que probarlas para ver cuál me gusta más y cuál no. Esta, bueno, pues es de naranja. Contiene aceite de naranja. Supongo que aceite esencial y eso. Y tiene que oler... ¡Madre mía! Así que, bueno, pues viene en un botecito igual que el de canela, de color naranja. Que a mí la de canela me flipa, ¿vale? Es la que estoy utilizando ahora y huele súper bien. Ahora mismo no huelo a nada, la verdad. Supongo que cuando empecemos ya lo que es la cremita, pues sí que empezará a oler. Pero ahora mismo de primera, no sé, supongo que tendrá un aroma bastante sutil. Y, bueno, pues veremos a ver qué tal. Más cositas. Tenemos por aquí un... Serum para punta abierta, ¿vale? Que es de la línea Ultimate Repair de Herx. Y contiene fitonutrientes y nos va a ayudar, pues eso, a sellar las puntas y evitar que se estropeen más de lo debido. Es este tarrito. Este producto lo probé yo, pero hace ya tiempo y creo que en el formato antiguo. Tengo entendido que esta línea la han reformulado. Contiene 30 mililitros y, bueno, esto hay que utilizar de una a dos dosificaciones, por lo tanto, nos va a cundir bastante. Más cosillas. Ya quedan poquitas por aquí. Tenemos un stick iluminador de Jordani Gold. En este caso, el de bronceado, ¿vale? Este de aquí. Que yo tengo, pero es el de... El iluminador colorete. En el tono coral, ¿vale? Este no. Este es en el tono... A ver... Bronce Glow 33-112. Este stick tan chulo. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Y es así. ¿Vale? Es tal que así. Es un tono bronceado que yo creo que va a quedar súper natural y muy luminoso, ¿vale? Le va a dar un poquito de luz a la piel a la vez que nos broncea. Vale, pues esto por aquí, que también está de rebaja en este catálogo que aún tenemos disponible. Pasamos a este producto que es el aceite esencial de árbol de té, ¿vale? Es purificante y contiene ácido salicílico, ¿vale? Yo ya lo tuve en un momento, pero lo vendí. Entonces, pues he querido reponerlo. Lo tuve, pero bueno, se lo vendí a una clienta y he querido reponer para tenerlo por casa. Así que ya lo tengo por aquí. Funciona muy bien, tengo que decirlo. Es de lima y árbol de té, ¿vale? Y por otro lado tengo esto de aquí, que es una sombra... Una monosombra, una sombrita de On Colour, en un tono taupe, en un tono 38-923, met taupe, y es un tono topo, ¿vale? Como su nombre indica, es un tono grisáceo, con una base un poco marroncita, pero sobre todo gris, ¿vale? Tiene como un tin de marrón, pero es gris, ¿vale? Y aquí finalizamos los productitos, ¿vale? Ahora sí que sí, os enseño el catálogo 14, que es este de aquí. Y como veis, nos avanzan esta línea, o... Dice, tu arma secreta para combatir la piel apagada y los primeros signos de la edad. Sí, es una nueva línea, no veis, ¿vale? Es la Skinner... Skinner Gise, ¿vale? Es como para frenar un poquito los primeros signos de la edad, darle energía a la piel, darle luz... En fin, es para pieles apagadas y creo que hasta maduras. Y, por otro lado, en la contraportada, tenemos una edición limitada, que vino ya en otros catálogos, de la cremita corporal y de manos Milk & Honey. ¿Vale? Pues, no os digo más, la verdad, está 4,99, así que está muy bien de precio. Y tengo entendido que va estupendamente para las pieles atópicas. Ayuda a que no les pique, a que no se tengan que arrastrar, ayuda a suavizar la piel, a ayudar a que los eczemas se vayan eliminando, etc. Entonces, bueno, pues, le echaré un ojo y a ver qué tal. Hay muchas cositas, como siempre. Y ahí os lo dejo. Y ya sí que sí, bueno, pues terminamos, finalizamos este vídeo. Aquí terminó el unboxing del catálogo 14, ¿vale? Del catálogo, perdón, 13. ¿Vale? Del catálogo 13, este pedido. Y nada más, espero que os haya gustado y que lo hayáis pasado bien. Un besazo enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!